Tengo una novia muy bonita, mirejón. ¡Vamos a suenerle a Chequeo! Tengo una novia muy bonita, que tiene el cuerpo de una niosa. Tengo una bella sonrisa, con unervo me hace pescosa. Vi como yo sabe que va a tirar, me ha entregado a todo su cariño. Suro cara de maño, hace un mucho día. Tengo una novia muy bonita, con una mirada. Tengo una novia muy bonita, me ha dejado de pasar. Tengo una novia muy bonita, me da la noche muy bonita. Tengo una novia muy bonita, me ha dejado de pasar mi vida tan bien. Tengo un aim de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!